El Dinámico Porque Jesús es el que va actuando, y por donde Él va controlando, no te rindas, no te rindas, no tengas miedo sigue caminando, porque Jesús es el que te va guiando, y por donde Él va controlando, no te rindas. No voy a negarte, que hay mucho terreno adelantado, pero me siento agotado a pesar del resultado, y a veces siento como que una tonelada de peso, que se añade a mi proceso. No voy a negarte, que hay mucho terreno adelantado, y por donde Él va controlando, no te rindas, 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 no te rindas. No es tiempo de irnos en el proceso, es tiempo de superar el proceso. No te rindas, no te rindas, y el hermano sigue caminando, porque Jesús es el que va guiando, y por donde Él va controlando, no te rindas. No te rindas, no te rindas, y por donde mí no sigue caminando, porque Jesús es el que te va guiando, y por donde Él va controlando, no te rindas. Si yo tuviera una libreta para escribir los errores que cometas Ya me hubiera quitado y nunca hubiera escrito esta letra Pero no se trata de cuántas veces yo falle Sino que cuando caiga el suelo coja aire, vuelva y me levante Hay que echar pa'lante, no enganchar los guantes A Dios quiero servirle, quiero redimirme No quiero rendirme pa' que tiren la toalla Viva aferrado de un manual que nunca me falla Es la palabra santa, cortante como espada Hay que vivir conforme a ella, no sé lo que otros hagan Negándote a ti mismo y siguiendo a Jesucristo Un justo desamparado, yo nunca lo he visto Confía, sigue hacia adelante con tu espada Porque de los cobardes no se ha escrito nada Confía, sigue hacia adelante con tu espada Porque de los cobardes no se ha escrito nada Y no se rindas, mi hermano sigue caminando Y el volante va controlando No te rindas, no tenga miedo, sigue caminando Y el sueño va guiando Y el volante va controlando No te rindas, no desmayes, no Sigue caminando, yeah Dios no te ha dejado, no, sigue adelante, yeah En el camino vendrán tropiezos y situaciones Lugares que le gozó, sobran tropiezos y barreras Pero tienes que entender ¿Dónde podrás vencer? No son necesidades, cosas en la vida No quieren permitir que tú veas la salida Pero mantente firme Y no puedes detener Cuando te detengas en el camino Porque Dios anda contigo Y no te va a dejar solo Esta carrera no se trata Es más rápido que vaya Y el primero que llegue Esta carrera se trata de Que persevera hasta el fin Oye, confiando en Dios CJ Carlyle es dinámico Acompañados de Daniel Ionix C.V. El Sentinela Daniel Ionix Comenzó la resistencia Sauna, do audio music Aliento de vida récord No me detengo porque Esto es un viaje sin límites Y hay un lado No te paren el camino No escuchas la voz del Señor Más huevo Que la fría de ella